nakamas permitidme dedicar este inicio de vídeo muy serio hablando muy seriamente hablando dedicárselo al señor feudal imbécil al señor kosuki oden que en estos capítulos ha decidido posicionarse tan alto en el top de los grandes personajes que la historia de one piece y el señor ichiro oda ha decidido crear kosuki oden para mí ahora mismo visto lo visto no sé si me estoy calentando por el momento que estamos viendo en one piece que es muy reciente y todo pero me atrevería a decir que mi personaje no muy igual a favorito increíble lo que está haciendo y demostrando kosuki oden buenos días nakamas soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 971 de one piece un capítulo lleno de emoción de ardor pero sobre todo de demostración de demostración de qué personaje es kosuki oden con qué señor nos hemos topado aquí en la historia de one piece que un flashback que al principio nos cagábamos en todo por metérnoslo en ese momento tan guapo que estaba la serie y en el que ahora no queremos abandonar y del cual gracias a este flashback nos hemos encariñado tanto de un personaje como es él pero bueno vamos a empezar ya con la review que quiero comentar cositas necesito soltar esta adrenalina que me ha generado este capítulo y vamos a ello que por cierto a domingo domingo sale el capítulo y sale review os quejaréis de la velocidad del tito quinto esta semana comenzamos en el castillo de oden donde se encuentran toki y yori y momonosuke y diciéndole a momonosuke que espere que no coma primero un serviente suyo prueba la comida porque todos saben que quieren matar a momonosuke por ser el heredero de lo que se supone que corresponde es decir del shogunato y entonces le dicen esperate no comas que este pringo de aquí se coma el arroz este que tienes aquí y si muere ya tú no te lo comas vale pero primero vamos a usar a este sujeto de pruebas pues eso como sujeto de pruebas lo come no hay problema así que momonosuke bueno pues está dispuesto a comer pero le pregunta a su madre a toki que si efectivamente su padre oden va a y nos deja con puntos suspensivos dejando claro que momonosuke sabe lo que le espera a su padre aquí una vez más vemos a toki muy tranquila es que no la veo seria no la veo preocupada ni llorando es que ya no te pido que llore ya te pido que estés seria no sonriendo hija de puta que a ver es que igual es porque oda quiere hacernos sospechar o lo que sea y realmente no pasa nada o igual es que simplemente está mostrándose tranquila para que momonosuke y hiyori no se preocupen no lo sé pero que esté sonriendo y todo el rato así tan tranquilita es que a mí me preocupa lógicamente a vosotros no en serio pero bueno esta parte del capítulo ya se va y vamos ya directamente a lo salseante a lo interesante y donde va a transcurrir el resto del capítulo la capital de las flores la zona donde kosuki y los nueve vainas rojas van a ser ejecutados hervidos en aceite de hecho se ve un ambiente como bastante infernal digamos ya está ahí la olla la cazuela o lo que sea eso hirviendo con un montón de fuego alrededor bastante gente de guano queriendo ir a ver la ejecución por puro salseo y donde pues ese tipo de gente tan idiota inútil subnormal está comentando de que si al final el señor feudal imbécil no fue capaz de derrotar a kyle y no sé qué que como que confiaban en él un poco por la fuerza que tenía pero que ya ni eso o sea ya por un lado que es imbécil y por otro lado encima no ha sido capaz de derrotar a caído entonces ya pues les da bastante igual lo que vaya a pasar con él aquí claro es que oda es muy inteligente porque es que nos va metiendo rabia nos va metiendo ese factor emocional ahí de que nosotros sabemos lo que está pasando pero todos los sumnos de guano no saben lo que está pasando entonces se nos va cargando ahí de rabia y de ira mientras mientras vemos transcurrir todo pues que no podemos hacer nada menos mal que al final del capítulo hay una persona que ya sabéis quién es y si no lo sabéis pues ya lo veréis que consigue decir todo lo que nosotros diríamos o sea es decir como que nos hace un capítulo como que nos va cargando de ira y luego nos lo suelta todo pero bueno la ejecución está a punto de ser llevada a cabo y aquí oden antes de tirarse al aceite mira a caído y a orochi y les pide una última oportunidad a lo que aquí vemos un momento que a mí me encanta que es que el que le va a tirar a oden a la olla hirviendo el que le va a ejecutar digamos le dice que se calle que no ande rogando por su vida que no le haga perder el tiempo no sé qué y coge oden y le tira al subnormal de turno ese a la cazuela esa hirviendo de aceite entonces claro el tío es que en un segundo muere sale de la cazuela pide que le salven no sé qué muerto y ahí es lo que me gusta de oden que vemos que aunque sea un tío que se preocupa por por su gente ahí está la cosa por su gente pero todo lo demás le da igual ahí vemos la actitud de pirata que ha desarrollado que yo creo que ya de antes ya la tenía pero esa actitud de pirata que ha desarrollado de proteger a lo suyo pero de que lo demás oye si hay que matar se mata ha tomado por culo ya cogida ese subnormal y lado su merecido caído se dispone a escucharle y orden le dice que van a entrar los diez en la olla él y los nueve vainas rojas pero que si en un límite de tiempo que ellos mismos pueden marcar es decir caído y orochi si en un límite de tiempo consigue sobrevivir a alguno de ellos podrán salir de la cazuela y tener una vida normal entonces orochi se empieza a partir el culo diciendo que lógicamente no va a durar una como ha pasado pues con el vasallo este de miedo en la mandado ahí a tomar por culo pero caído se ríe y le dice que adelante que le traigan un reloj que va a tener que sobrevivir durante una hora en ese aceite infernal ed y los nueve vainas rojas le mira oden a caído y le dice que no se echará atrás no aquí ya vemos que orden está confiando mucho en sí mismo y que él cree que va a ser capaz de durar esa hora entera a lo que caído le responde que no no se va a echar para atrás y aquí ya empezamos con la primera cosa en vez de dejar estos comentarios para el final voy a ir diciéndolo según va pasando el capítulo para que sea un poco más dinámico y yo creo que aquí está la primera trampa como ya muchos sabéis en al final del capítulo no ha terminado de pasar la hora pero tampoco ha pasado nada de que orden muera se sobreviva no sé quién no ha visto nada o sea nos lo han dejado para el siguiente capítulo para mí sinceramente uno sabiendo que orden ha muerto hervido porque ya nos han contado que en su momento murió hervido y tal y dos pues que es caído y es un pirata y joder algo van a hacer para que no pase esa hora yo creo que al igual que orden como veremos ahora se ha jugado la del vacío legal de que todos están en la olla yo creo que caído u orochi uno de los dos se va a jugar alguna trampa para también hacer como a pero no has llegado a la hora o hacer que el aceite se caliente de más o echárselo por encima de una forma u otra algo alguna astucia guarra sucia de pirata en booster y cabrón van a hacer para que orden no sobreviva esa hora o sí que sobreviva y luego simplemente lo sigan manteniendo ahí y a tomar por culo pero alguna trampa va a haber porque yo creo que orden sería capaz de sobrevivir esa hora al igual que sobrevivió con lo de shirohige no sé cuántos días hay agarrado al agua haciendo el bestia y todo yo creo que esto orden lo superaría pero de una forma u otra no lo va a superar porque ya nos explicaron que murió hervido es decir aquí está la muerte lo dicho caído acepta le da una hora y vemos a orden entrando en la olla y vemos un rostro de dolor cercano a la muerte que no he visto en ningún momento en oden y en muchísimos pocos personajes casi en ninguno diría yo he visto una cara de sufrimiento tan bestia como la que tiene oden en este capítulo y aún estando vivo porque hemos visto a gente que muere en one piece con caras así parecidas pero vivo no o sea este está muerto vivo y aquí se nos acerca una de las viñetas para mí muy top y de las más épicas también de toda la serie porque para mí este capítulo debe pasar a uno de los momentos tops de toda la serie y es cuando los nueve vainas rojas dicen pues vamos a acompañar a kosuki oden lógicamente tenemos que acompañar en este y tal no sé qué y van a ir y de repente coge oden una tabla se la pone encima y se pone a los nueve vainas rojas encima entonces orochi aquí se empieza a picar un poco pero caído se ríe y lo y dice entiendo esto es como un vacío legal o sea realmente aunque no estén hirviendo todos están en la olla entonces kosuki oden carga con su dolor y su castigo y el de los otros nueve nakamas suyos el de los nueve vainas rojas él hierve por todos aguantando a todos de hecho encima suyo en su cabeza todos los vainas rojas están diciendo por favor que pare no sé que ellos no quieren ser una carga para él pero al final como es más o menos una orden de kosuki oden ellos lo aceptan con mucho sufrimiento y mucha rabia pero lo aceptan y también vemos a una joven shinobu que tras este capítulo creo que ha quedado bastante demostrado que no es la traidora para mí era dispuesto saber un traidor que muchas veces he dicho que no creo que lo haya incluso ahora toki está ganando sospechosos puntos para mí shinobu era la principal sospechosa y tras este capítulo se ha quitado muchos puntos de encima oden sufriendo como un desgraciado el cabrón de orochi diciéndole qué pasa pero si no pasó ni un minuto todavía o sea claro es que a ti que te digan esas cosas cuando estás sufriendo tanto es que duele porque el tiempo se te pasa el cuádruple quíntuple de lento todo el mundo la verdad es que está alucinando bastante pasan ya cuatro minutos cuatro lentos minutos es que todavía le quedan 56 minutos pero bueno en los cuatro minutos ya pasa el primero detonante de todos y es que muchos de los tontos que están en guano viendo cómo se ejecuta se están empezando a aburrir diciendo joder que muera ya que tengo cosas que hacer que no sé qué que por cierto es como a ver subnormal tan salseante y tan vacía es tu puta vida que tienes que estar aquí viéndole cuando tienes cosas que hacer en vez de quejarte y desearle que muera ya vete a hacer tus putas mierdas y déjale a kosuki oden que muera en paz pero no como en la vida misma ahí tienen que estar los tontos el culo dando un poquito pues precisamente por culete entonces qué pasa la única que no está sufriendo las consecuencias sino que está ahí pues como una más pero sufriendo mucho se enfada se enfada de que esté ahí la gente haciendo tanto el tonto diciendo que se muera ya que no sé qué mientras coge shinobu le tira al suelo y empieza a revelarnos la verdad empieza a gritar que a quien se creen que le deben la paz que está viendo en ese momento en guano una paz bastante falsa realmente porque es verdad que no hay ningún tipo de movimiento así súper fuerte súper heavy pero están empezando a empobrecerse bastante porque el país de guano está yéndose mucho a la mierda pero con cierta estabilidad dentro de lo que cabe pues aquí shinobu dice que a quien se creen que le deben esa paz más que al propio kosuki oden y ahora nos empieza a revelar lo que pasa y es que recordemos que shinobu estuvo espiando esa conversación entre orochi y oden en la que a partir de ahí oden empezó a salir desnudo todos los días o todas las semanas hacer gilipollas y de donde se ganó la fama de señor feudal imbécil pues nos explica el por qué lo hacía todos sabíamos que alguna razón había para que le entregas en el shogunato tarde temprano para salvar a la gente algo relacionado con el pueblo de guano eso era algo que yo ya comenté pero que no me las doy de listo es que era algo que se veía bastante venir pues nos explican que orochi realmente no quería estar por encima de nadie no quería simplemente ser el shogun un dictador no quería nada de eso lo que orochi quería era venganza por ser un kurosumi que digamos que es como el naruto los uchiha un poco así el abuelo de orochi un kurosumi cometió debió cometer un delito súper enorme que la lió pardísima y ya desde entonces el resto de wano tachó a los kurosumi como los traidores de iba a decir los traidores de konoha el clan traidor de todo wano y todo así como vamos los más malos malísimos incluso persiguiendo a los kurosumi más jóvenes a todos los niños y ya tratándolos como asesinos y traidores aquí he de decir que un poco de razón para mi gusto orochi sí que tiene se le ha ido de las manos lógicamente no tiene que llegar a estos puntos pero también es verdad que trae poner de traidores a todo un clan por un acto que una persona de ese clan ha cometido a mí no me parece lo más democrático y equitativo y equivalente y todo posible pero bueno ahí entonces eso un poco de razón sí que tiene pero se le ha ido un poco de las manos y lo dicho que lo que quería era venganza entonces a todos esos desgraciados que han puesto al clan kurosumi como no sé qué pues a todos les va a traer la ruina es decir está como show mundo de wano para destrozar el país y luego ya veremos lo que pasa con él pero bueno hemos visto que durante estos 20 años efectivamente así ha sido está poniendo a todos en la mierda en la mina de udon con mi con el tema de las armas de las smileys vamos ya está con si está consiguiendo a día de hoy en el presente lo que quería qué pasa aquí y aquí trato llegaron el señor orden y orochi si orden salía a bailar una vez a la semana por cada semana que saliese a bailar liberaría a 100 presos que orochi tenía para entregar a caído pues a modo de esclavos de sirvientes de para asesinarlos directamente o un montón de cosas es claro oden realmente tiene a la gente de wano aunque le odien a él aunque le odien pero aunque le odien a él oden les quiere y eso es una de las muchísimas facetas bonitas que tiene el señor kosuki oden que por mucho que le odien él les quiere porque su tierra es son su su gente digamos de su reina o de su shogunato aunque él no sea shogun como tal y les quiere mucho y les perdona y a consecuencia de ello él se degradaba hasta el umbral más bajo de todos quedando como el señor feudal imbécil para salvar a 100 personas cada semana de tal manera que a los cinco años de ese pacto es decir en el presente de este flashback se habría terminado un barco enorme para que tanto orochi como caído pudiesen abandonar wano y a oden le llegaría el puesto de shogun que pasa que eso obviamente fue una mentira enorme que oden pues tristemente se la creyó llevaron a cabo todo el proceso y nos encontramos en el momento presente de este flashback en el que pues se descubre que todo eso es mentira pero que sin obu nos ha revelado toda la verdad delante de todos los habitantes de wano delante del propio oden de los vainas rojas y de todos los que desconocían la razón de por qué hacía esto vemos en un pequeño momento donde nos está contando todo esto shinobu un pequeño choque de estos que tanto le gusta dibujar ahora de como de roger contra shirohige de shanks contra shirohige de kosuki oden contra shirohige joder en todos está shirohige macho pues bueno de estos choques que tanto le gustan vemos como hace uno entre entre oden perdón y caído en el momento antes de las negociaciones donde llegarían a este falso acuerdo vemos que están ahí chocando así que realmente oden se podría decir que no al nivel de shirohige o roger pero caído que por lo visto está un poco por debajo de roger y shirohige estaba al nivel de oden o mejor dicho oden estaba al nivel de caído yo creo que andaría muy parecido o sea que ya sabemos que es un monstruo de hecho mirad lo que está haciendo ahora mismo pero es que de verdad es un maldito monstruo de los de un nivel de un jonko o sea menudo personaje nos hemos perdido en el presente y con la gran frase de shinobu diciendo que oden lo que ha estado haciendo durante todo este tiempo ha sido salvar a la gente de wano salvar el culo a todos estos que están aquí riéndose a la del señor feudal imbécil ha sido kosuki oden el salvador de wano así termina el capítulo con una viñeta bastante emotiva donde la propia shinobu está llorando a más no poder gritando eso y donde hemos salado a oden aguantando el peso de los nueve vainas rojas que además pequeñitos tan pocos que sean y viendo como su cuerpo hierve a más no poder en el aceite más caliente posible o sea un capítulo súper emocional cargado especialmente eso de emociones de sentimientos de historia y donde nos explican por fin cuál es la razón de por qué oden estaba haciendo todo esto es decir un capítulo muy intenso que se lee rápido para mí se lee rápido porque hay mucha viñeta pues de donde oden sufre donde se mete al aceite y todo es decir muy visual el capítulo pero que es muy importante haberlo leído y entendido sinceramente para mí este flashback ya lo he dicho muchas veces tras este capítulo lo reafirmo aún más es el mejor flashback habido y tal vez por haber de toda la historia de one piece un pedazo flashback con unos pedazos personajes capitán de aus por kosuki oden increíbles un capítulo nakamas casi de 10 hasta aquí llegaría esta review nakamas la verdad es que así como como comentario extra me da pena que esté tomando ya este rumbo final el capítulo ya seguramente en el siguiente capítulo veamos cuál es la trampa que hacen kaido u orochi para que oden no consiga sobrevivir en esta cazuela porque si repito si fuera por sí mismo seguro que sobreviviría pero algo harán para que no y lo dicho me da pena que esté llegando ya la recta final pero pero tiene pinta ya de que no queda mucho de que ya se cerrará con la muerte de oden al igual un capítulo más para algunas consecuencias a partir de su muerte y poquito más pero bueno nakamas que se cerrará el flashback y empezará el presente donde todo está por empezar realmente donde la gran guerra está ya y a punto de de tomar rumbo ya a punto de empezar y encima ya con toda la historia a sus espaldas ahora imaginaos que no nos ponen este flashback disfrutaríamos la pelea la guerra entera de contra a kaido y demás pero no sería igual ahora mismo sabemos todo lo que sufrió oden sabemos el personajazo que es oden y sabemos todo el peso histórico que los vainas rojas llevan encima con este flashback oda ha subido las probabilidades de que wano sea uno de los mejores arcos de toda la historia de todo manga a unas cantidades bastante elevadas de camas y nada más de camas hasta aquí llegaría la review espero que os haya gustado tanto el capítulo que estoy segurísimo de que sí como esta review y si es así nada más pues ya sabéis como siempre os pido regaladme un like citó suscribiros ya hemos llegado a 92 mil todavía tenemos que llegar ahí un poquito más arriba para acercarnos a los 100 mil y nada así que esos suscribíos si todavía no lo estáis un saludo nada más y hasta el próximo vídeo